lo que ha dicho después de la oleada de racismo que viven los latinos en este mandato de Donald Trump. Veamos qué niña tan graciosa y esta manera de enseñarnos a pronunciar correctamente. Ay, yo lo necesito. Qué bueno que la niña le está dando un curso a toda la gente americana que no sabe cómo pronunciar las palabras en español como despacito, horchata y ceviche. Ya saben cómo se pronuncia. O sea, que aprender. Yo lo necesito en inglés. Tú sabes que estoy sumamente preocupado por mí. ¿Por qué? Porque a mí me van a caer a palo en la calle y yo sigo así. Mira, a mí se me está, no aprendí inglés y se me está olvidando el español. Me voy a quedar mudo. Entonces, ¿qué habla? A ver, amigos, te vamos a hacer una prueba como la de la niña. A la tontería. ¿Cómo dices trajes de baño? Swimsuit. ¿Cómo? Swimsuit. Repite. Swimsuit. Swimsuit. Muy bien. Me sonó chino eso. Muy bien. Ritmo, ¿cómo se dice? Rhythm. 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 ¿Pero qué se está buscando? Uno no puede aprender. Exactamente. Exactamente. Bueno. Definitely. ¿Perdón? ¡Excuse me! ¡Refermente! Tú, yo y yo, que yo, tenemos en inglés lleno de barreras. No, 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 pero vámonos ahora con mi querida Aileen. A ver cómo va esta transformación, cómo va este makeover. ¡Gracias!